Estas filmando en 3, 2, 1 Sale ¿Qué pasó mi niño, mi niña? El día de hoy ¿Qué pasó mi niño, mi niña? El niño se pegó un vergazo en la moto El día de hoy Ya han de haber visto el avance Nos vamos a enyesar Espero que primero que nada estén disfrutando este lookcito de bigote Que me estoy navegando Me es muy agradable porque es el mes patrio Estamos disfrutando este mes con todo Todo septiembre vamos a tener este look Así que al que no le guste que se vaya a otro canal No es cierto, son más que bienvenidos aquí Primero que nada quiero contarles que este es un reto Que ya habíamos intentado lograr Lo que pasó fue que fracasamos Es más, editor, ponme uno aquí Ah, editor, no tiene editor, no hace el son Editor, le habla al editor Bueno, niño show, ponme aquí unos clipsitos de la vez pasada que fracasaste en el intento Pómelos, pómelos En este momento yo estoy editando y estoy viendo este pedazo Diciéndome que métalos ¿Sí me explico? ¿Te agrada? ¿Qué güey siente? ¿Sí güey? ¿Alabé de mi niño güey? ¿Ya se siente durando? Ajá No, hombre güey Es que es mejor que te paraste, parino Ay, ni modo de qué Vamos a esperar entonces a que se sequen las piernas para seguirle con los brazos Ahí estamos Aquí llegó el soporte técnico porque ya no lo estábamos haciendo Traíamos un cochinero ¡Qué caballeta! ¡Qué bárbaro! Agradezco a la mula ¿Te la tiras, Chuy? ¿Oye, está sexy siempre? Se te debe ver bien macho El área trasera Algo bello, mira Lo voy a poner en la cabeza nomás para sentirlo Está limpio güey No nos alcanzó el vendaje Pero vamos a ir a comprar un poco más Ahorita le seguimos documentando esta terrible historia Sale ¡Ey! No le puedo tapar, no le puedo tapar Gente, este pinche video se fue a la b***a ya yo creo Porque se despedazó Nos tuvimos que movilizar porque teníamos una grabación aquí con su compa Su compa La cara, la cara, la cara, la cara No lo puede creer, no lo puede creer ¿Qué necesidad tiene de andar así unyesado güey? ¿Es un reto güey? No, no, está bien, está bien Güey, no te explicas Yo pienso que tiene rescate esta madre güey Pues le tenemos que poner más Más vendaje Eh, güey, ando bien malida ya Esta m***a güey Eh, güey, se rompió ojo güey Un chivido fracasado ¿Y a poco se va a durar las 24 horas así? Pues llevo... ¿Cuántas horas llevaré? ¿Una 6 horas? Sale No, no rayas, no rayas Ay, la firma vale verga o qué Ah, ya está Se ve para los bullets Pero ahí estamos pendientes No se despenden de este gran video Porque el niño va a durar 24 horas Enyesado Me parece que van a ser 6 y media a la b***a Es aventarte el reto de estar inmóvil pues Durante 24 horas Ey, te moviste pues Es lo que te estoy diciendo pues Te estaba arreglando la barba, p***a La arregla, la arregla Mira, mira, mira Don Parrosh, Barber y Spa Arreglale la frente, agárlale la frente Agárlale la frente La neta, Fanny, que a ti no se te notaba No, no se va, p***a Le pego un yesazo, le pego un yesazo Mira Eh wey, no se ese embustero Ni siquiera una mancha tiene Dale pues, continuamos Pero el día de hoy no El día de hoy lo vamos a lograr El día de hoy vamos a hacer 24 horas enyesado En esta ocasión si venimos más reforzados Ya traemos todos los equipamientos que necesitamos Para realizar este bello, este bello reto Acompáñame entonces wey a darle este retillo Que vamos a empezar Vamos a empezar este reto entonces wey Con esta onda que guardamos de la vez pasada Porque no de si vieron en el video del rosca Donde fuimos a probar dos restaurantes, no? Bueno, yo iba enyesado con estos de aquí Porque lo intentamos y no lo logramos Pero guardé esto para volverlo a hacer Porque soy terco, p***a Soy una persona terca Y lo vamos a lograr En compañía de ustedes lo vamos a conseguir Vamos a darle entonces Me voy a poner esta armadura del caballero del zodiaco Y la vamos a reforzar Para que sea una armadura de caballero dorado Continuamos A la vera, niño, wey Se va viendo, ya se va viendo Ya, ya se mira perro, wey Se va viendo forma Sí, mon Ahora que sí, ahora que sí ¿Sí te puedes levantar? Todavía tengo movimiento, p*** Aquí también tienes la playera Ahí voy a ocupar y voy a ayudarte, ¿no? Aquí tengo la firma del compa Roche Ah, es cierto Te cuido mucho ¿Qué tal, yo cómo luzco? ¿Qué, wey? Te miras bien placoso, wey De nada Date la vuelta, date la vuelta 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 Ahí está, pariente Este es el primer paso Vamos a pasar al yeso ¿Viene lo bueno? Vamos a aplicarlo Sale Bueno, mi niño Vamos a colocar aquí Para que Chay Haga el trabajo final Sale De colocarme el yeso Y empezar esta travesía ¿No? Hay que darle, ¿no? Comienza ¿Está en el pinche brazo? Cleves, queremos aclararles que nosotros nunca hemos puesto yeso, ¿no? Para que no anden en los comentarios que hay que les quedó bien feo Sale Bueno, entonces El procedimiento de meter esta onda, 7 segundos, sacarlo y aplicarlo Y empezar a aplicarlo A ver Mira, yo me voy a poner el primero A ver, póntelo, póntelo Vamos a ver si es cierto Yo te voy a grabar Eh, se rompió, se rompió, se rompió Es un chingo Y eso, a veces no alcanza, padrino Siguiente, el siguiente ¿Lo pongo yo, qué? Pues tú puedes solo, va Ahorita vamos a juntar todo ese desmadre, no aclararlo Porque ni mocas ¿Está bien flico? Eh, ¿por qué no juntaste la basura? Ahí está, padre Está bien enyesadito ahí Se mira perro, se mira perro Ahí está, ahí está, ahí está Se mira perro, la pierna enyesada, niño, güey No, no va a alcanzar, güey Está madre, güey No, güey, ya me estoy amarillando con este ratito yo, güey Hazle lo que alcance, lo que alcance, lo que alcance Una momia en Culiacán El brazo, brazo, ayudo, el brazo Te miro bien verde, güey Nomás que parezca que tienes falda, güey Por yaquira No, es lo que pasa Pero eso es lo de menos, eso es lo de menos Te miro bien verde porque te resaltan los tatuajes Te quiero decir, güey, que nos faltó ya eso Con las vendas se siente apretado este pedo, güey No puedo, no puedo No, y es que, es que tienes que aclarar que también Abajo de eso hay un yeso, güey, ya O vamos secándolo a ver cómo funciona Ojalá te den al solecito Camínalo, camínalo Camínalo, 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 camínalo ¿Te acuesto? Sí, sí, sí Vamos a poder, güey Ay, aquí vamos a esperar No, va a ser un TikTok Dale, una, dos y tres Fuerte al celo Pedente de ti Pedente de ti Sube una historia Ah, 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 ah Ere, dere Ere, dere Ere, dere Ere, dere Tiringuiti No se impone los movimientos, ¿no? No me acordás que yo voy a juntar la basura solo Porque tú no puedes ¿Viste hay uno? Estamos en vergüenza Jajaja Mira, güey, yo veo que los brazos ya no puedo, ¿verdes? Eh, güey, está difícil poner eso, eh Pero sí tiene movimiento, sí tiene un rango que tengo aquí Está duro ya, güey Mira, güey, aquí está bien duro, está bien duro aquí como hace ejercicio tu compa el que va al gimnasio bien mamado está endureciendo raza la verdad es que siento que es medio éxito porque pues las piernas no las puedo mover tanto y los brazos tampoco pero me gustaría haberme puesto en el pecho y en la cabeza el pedo es que las vendas esas son muy escasas la próxima vamos a hacerlo con yeso desde casa pero perro y eso chilo hasta podemos ir con una persona que si lo sepa hacer pues para entonces podemos conseguir una persona al experto que me deje así esta ocasión vamos a medio chile pero pero se me está ocurriendo una broma una broma sí 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 a mí o qué alguien es un tirón hombre vamos verde vamos verde vamos verde a la verde si yo wey mira tapa el pezón porque si no me vas a centrar ¿dónde está? ¿dónde está? aquí 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 me sube el brasier me sube el brasier entonces niño hay que hacerlo juego hay que hacerlo ¿dónde lo hacemos? te digo que para que sea más cerro vamos al seguro afuera del seguro aquí está un seguro cerquita vamos vamos vierro 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 fracasamos en una cosa pero vamos a intentar otra continuamos entonces dirijámonos al seguro y empecemos con esta bromilla maneja maneja yo le abro la puerta le abro la puerta señorita a ver cuídamelo 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 le sale la tanga tú es que me necesitamos wey dime los tres costales y eso para este reto después lo vamos a hacer chilo wey después lo vamos a hacer más perro vámonos a la misión ahí está gato a ver cómo dejaste aquí lo de cintura wey a ver qué hace la gente que te mira parino sale de la señora se la que voy a enseñar de la señora se la que voy a enseñar qué rojo te pegas pa'l fondo wey busco un lugar allá wey yo tengo un amigo en Toluca de aquí para abajo mi amigo quedó todo con alambres cocido hay que revisar cuando camina el muchacho se oye como una y estábamos jovencitos cuídese mucho así que ya saben raza tenemos que cuidar las motos porque en verdad que volvió a nacer esté bien volvió a nacer volvió a nacer el muchacho ey 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 para que le hubiera sacado plástica wey ey aclarando wey esta madre no es burla a las personas que tarda ah no claro que no nosotros lo que estamos haciendo es un video como reto y pues no nos salió el pinche reto wey pero vamos a hacer una bromita al wax screen que le va a hacer ya dijimos le vamos a decir que es un accidente que no se que y que guara no y creo que estamos en el lugar perfecto para hacerlo hay que esconder la cámara en algún punto wey hay que esconderla hay que hacer la videollamada y ponme las gotas en los ojos ah ok como que está llorando está agüetado jalate jalate jajaja chau te mira el huevo wey niño wey aquí hay pedo wey te hubiera puesto el chorro wey mira mira si puedo si puedo si puedo ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ser un hombre independiente ahí se hermoso pariente era te mira más perro así wey te mira más perro así parino así bien tirado ay 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 ayúdame wey por favor hable a alguien hable al arcángel wey ya sé que él puede ayudarme el juego ah 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 te gusta me agrada luces bien eh luces bien este reto lo tengo que cumplir wey yo no sé cuándo ni cómo y si lo haces otra persona es porque te lo copió como dice el de la MMA voy a ser campeón del mundo no sé si ahora no y si mañana no sé si el próximo año pero lo lograré ¿cómo dice? no sé no sé de qué me hablas dale me voy a ir a escribir No me puedo quitar los lentes No, a ver, te ayudo, te ayudo Aguanta, aguanta, yo te ayudo Sale, batalla Te gusta batallar, pues Te gusta batallar Yo soy un hombre independiente Guachamechai, nos vamos a maquitar así, güey A ver, dímelo, dímelo, guachame Mira, eh ¿Qué? Me cayeron ¿Quién te cayeron? Eh, eh, eh Aquí te los cuido, aquí te los cuido Mira, vamos a maquitar así, güey Te voy a acostar aquí ¿No? Ajá Le vas a marcar, guachis, tú desde mi teléfono Ok Vas a decirle Eh, güey, hubo un accidente, güey, con el niño, güey Y me grabas a mí y yo digo palabras, pues De que, por ejemplo Eh, güey, por favor O sea, yo hablando, pero la cámara contigo, pues Para eso, tú ya me vas a haber puesto gotas en los ojos Ah, ok, ok, ok Para mí me llorizcón Ok, ok Sí, sí, ya te entendí Una vez pasado eso, cuando vaya llegando Vamos a esconder la cámara Y lo esperamos para ver cuál es su flexión Perfecto Yo jalo, yo jalo Entonces Hay que hacer la llamada, ¿no? Pome la gota, pome la gota, pome la gota Bueno, pues, vamos a proceder a ponerle la gota A ver, a ver, a ver, pero a ver si puedo, güey A ver, tú ábrelo, porque no puedo grabar y Ahí va, ahí va, una, dos, así A uno, que entró Entró, entró, entró Echa mucha, echa mucha Otra, otra, otra Así, 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 así Que se vea el lagrimiento El otro lado, el otro lado, rápido, rápido Ya, 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 ya Márcale, márcale Yo no veo, no veo, no veo Aguanta, aguanta, aguanta Déjalo, pongo aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Márcale, márcale, márcale ¿Está grabando? Sí, está grabando, está grabando Ahí tú le digo, eh, güey, este güey Que no mire que estoy grabando Espérate, espérate, espérate Que no mire que estoy grabando Espérate, espérate Jaro, pantalla ¿Qué hago? Eh, güey Eh, güey, el niño, güey ¿Eh? El niño, güey, se pegó un verga En la moto, güey Ay, ya, mis Aquí estoy en el seguro Con él afuera, güey Este güey, está todo dolorido, güey Ay, ya Aguanta, aguanta Eh, güey, me pegó un verga Tengo que venir, güey Por favor, güey Tengo que venir al cárcel, güey Esa madre, güey Tengo que dejarlo tú, güey Aguanta, aguanta, güey Eh, güey, que este güey Está bien puteado tú, güey Pero, ¿por qué estás retirado? Porque aquí no lo quisieron atender bien, güey Claro, no lo quisieron atender Porque no lo tengo seguro No lo quisieron atender bien, güey No lo quisieron atender bien, güey O sea, no, 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 no Como que me lo puedo atender Tengo gente esa Ey, ey, un paro, güey Cáyle, güey Para llevarlo a otro lugar, güey Porque aquí no se arma, güey Me duele mucho, güey ¿Qué te gusta? Eh, el que está aquí cerca Aquí en la Terranova, güey No, no, no me puedo Jálate para acá, un paro, güey En el seguro de Terranova En el seguro de Terranova No, mames, güey ¿Cómo se cayó el niño, güey? Anda lejos Anda lejos No, aquí va con mi mamá Eh, pues jálate, güey Ahí te quedas más cerca Un paro ¿Cómo se cayó ese verga? Güey, yo tampoco no sé Cómo estuvo el pedo, güey Ahorita me jale para acá con él, güey Porque aquí vivo cerca, güey No sé, güey Eh, cálmate, güey Eh, guay Eh, que se calme Dile que se calme Eh, cálmate Tiene que se calme Eh, cálmate Eh, niño, cálmate Ya, güey Ya, ya, yo vengo para allá Eh, apúrate, güey Un paro, güey Apúrate Apúrate Arre, güey, arre, güey Apuerte, pues Aquí te esperamos, güey Por favor, acá que el güey Ven ya, güey Uy, ay, quedó Si viene, si viene, si viene Ya venía porque metía, güey Venía cerca, güey Cámara Cámara Ahorita vemos qué rollo Sale, sale Ey, toma Sí, 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 sí ¿Qué rollo, güey? ¿Por dónde están, güey? Ya ando aquí en corto Pero no sé por dónde ¿Por dónde están? ¿O qué parte? Ey, ey Apúrate, güey Sí, pero ¿por qué parte? Ey, güey Estamos por acá por urgencia, güey Por donde está la La farmacia, güey La farmacia, la farmacia La farmacia No, ya, ya, ya Ya, ya, ya Sí, me voy a la vuelta Me voy a la vuelta Ey, apúrate, güey Apúrate un paro, güey No, me voy a la vuelta No, me voy a la vuelta Sale, pues, sale No, me voy a la vuelta No, me voy a la vuelta No, me voy a la vuelta Ahí, 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 ahí La polmerita Vamos a clavar en beliza Aquí la vamos a poner, aquí la vamos a poner Aquí la vamos a poner Aquí la vamos a poner Aquí con este ¿No? Yo voy a grabar aquí con este ¿Qué graba, graba con ese? Ahí se ve bien Sí, güey, ahí está Ahorita más pañan poquito Eso, eso, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Me voy a grabar con mi teléfono ¿Me está grabando con mi teléfono? Vale Vale Yo me hechado Ey, gota, gota, gota Vamos, ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene, viene Eh, güey ¿Qué será? Aguanta, niño, güey Aguanta, güey Aguanta, güey No sé qué pedo ¿Qué pasó, güey? Ey, ¿qué te pasó, güey? ¿A dónde te caíste? ¿A dónde te caíste? ¿Cómo que te atropellaron? ¿Pero quién te puso a la madre? ¿Quién te puso a la madre? ¡Aquí en la urgencia! ¿Pero por qué te sacaron para acá? ¡Aquí en la urgencia! ¡Tranquilo un niño! ¡Pero por qué te sacaron para acá! ¡No sé! ¡Cálmate! ¡Pero que ahí busca un puto! ¡Es que yo estoy en el bulejano! ¡No! ¡Yo estaba en la casa! ¡Vine por aquí cerca! ¡Muchas gente! ¡Me sacaron! ¿Cómo te van a sacar? ¡Me sacaron! ¡No sé por qué! ¡Compran a la farmacia! ¡Compran a la farmacia! ¡Morfina! ¡No te voy a comprar morfina! ¡Cálmate! ¿Te voy a comprar morfina? ¡Ey espérate! ¿Qué le podemos comprar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Jala el pinche brazo! ¡Ah! ¡Eh wey! ¡Se está mamando el niño! ¡Está diciendo pura mamada! ¡Jálame el pinche brazo de hijo! ¡Ey! ¡No! 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 ¡No te estoy tocando! ¡Niño! ¡Eh wey! ¡Ay cángel! ¡Yo a otro lado! ¡Yo te lo pago después! ¡Sí! ¡Me vale verga! ¡Si me lo pagas ahorita! ¡Sale! ¡Ey! 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 ¡Se me da que soy mamá de niño! ¡Ey! ¡No se yo qué pedo! ¡Ey! ¡No se qué pedo! ¡Ey! Yo llegué wey! ¡Aquí estaba! ¡Aaah! ¡Cinche gente! ¡Ey! 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 ¡Ya me estoy acordando de algo! ¡Ey! ¡No seas mamá! ¡Niño! ¡Calma! ¡Ey! ¡No se! ¡No voy a poder caminar el ganga! ¡Uy! ¡No la mamá estás diciendo niño wey! Hay que moverlo de aquí, hay que moverlo de otro lado, güey. Mira, no, espérate. Quiero grabar un TikTok, güey. Quiero grabar un TikTok, güey. Ya me acordé que con el Roche se ingresó todo. Quiero grabar un TikTok, güey. Quiero grabar un TikTok. En el video del Roche, en Shenzhen, y eso... Niño, cálmate ya, güey. Quiero grabar, güey. Quiero grabar. ¿Qué quieres grabar? ¿Qué quieres grabar? ¿Qué quieres grabar? ¿Cómo va a ser? Eh, güey. Mira, Chay. Son mamadas. Eh, ya me acordé que en el video del Roche. ¡Pendiente a ti! 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 Mira, güey. Se está riendo de estilo de la muchacha, güey. Yo no aguantaba la risa. ¡Jajaja! Yo no aguantaba la risa. Espérate, espérate. No, espérate. Yo no aguantaba la risa. Mira, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vente esa! ¿Tres esa! ¿Qué? ¿Diste la cámara, güey? La de Chavis. Sí, güey. No sé, güey. La grabadora es esa. ¿Por qué, güey? Ni la había abierto por andar. Eh, güey. Espérate, hay que traer un chico para la cabeza, güey. Eh, primero, ¿cómo lo van a sacar del hospital, güey? Esa madre es una falta a la costituz. A la cara, esa madre. ¡Ja, ja, ja! Ahí va a meter una queja el viejo en el seguro. Que no me quejaban las machinas esas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, raza, se fue para el hoyo. Una disculpa, güey. Eh, güey. Intentamos 24 horas en Yeshaba, pero no salió, güey. Necesitamos al máster. No. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¡Aúah! ¡Aúah! Estamos haciéndolo varios. Esa madre está bélica, güey, andar así, güey. A ver, a ver, a ver, firme, firme, firme. Mira, pa' la momia, la verdad, mira. Eh, güey, es que luego, ¿sabes qué? También me acordé, güey. Ya que en el video del rojo también. Sí, 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 sí. No me acordaba y dije de una verga. Esta madre como que ya la he visto yo. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver cómo. Mira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Entonces, damas y caballeros, no se hizo. En 24 horas en Yeshaba. ¿Cuánto llevaba? Un rato, güey. Fue un fracaso esto, güey. ¿Pero cuánto llevaba más o menos? Como 6 horas, yo creo. 4 horas. Pero, pues, como no está totalmente duro. O sea, tiene movimiento, pero ¿qué explico? ¿A quién le faltó, güey? Yeshaba, güey. Necesitamos un chingo de yeshaba, güey. Es que esta madre sí, sí, necesita. Lo vamos a hacer un día, güey. Ya tenemos la fórmula. Mira, lo vamos a hacer un día, pero vamos a investigar bien cómo se hace. La tercera es la vencida. Y la vamos a armar. Con todo y la cabeza, todo. Ya. 24 horas. 24, 24, 24, 24. Bueno, raza, ya saben. Yo soy un niño a show. Y me acompaña. Su compa Chay. Y un camarada aquí. Cuando me lo paguen, güey. Pero vámonos, güey. Monteطyo. forex. Y hasta aquí. En 30 días ya está. 會 ser otro día. Debe de nuevo. Veo. Tieneslo. booming todo el acto de laína.